Bueno, para destacar varios temas, pero por sobre todas las cosas, las fuentes de trabajo que va a generar para la provincia de Río Negro. Sin duda alguna y se lo notaba, está un tanto ya emocionado y con ya esa descarga de esa tensión previa a la elección, obviamente que era una carrera tanto por Buenos Aires y por Río Negro para ver quién se quedaba con esta inversión millonaria que finalmente la balanza quedó inclinada en favor de Puntas Coloradas. Al respecto también habló el vicegobernador de la provincia y destacó esta importante inversión económica. No quisimos manifestarnos en ningún medio hasta este momento. YPF Petronas acaba de anunciar oficialmente su decisión de concretar en Río Negro la inversión más importante que registre la historia económica de la Argentina. Nuestra provincia será el puerto de salida de la producción de gas de Bacamole. Una enorme alegría. Hemos trabajado todo este tiempo para lograr que Río Negro sea más competitiva que Buenos Aires para ser elegidos, poniendo en valor las condiciones naturales inigualables que tienen el puerto de Río Negrino para la operación de buques de GNL y sobre todo los de máximo calado, y adhiriéndonos al régimen de incentivos a grandes inversiones mediante una ley que contó con el respaldo de más de las dos terceras partes del Parlamento Provincial. Tendremos un sistema de gobernanza del Complejo Portuario y Río Negrino que asegure transparencia y profesionalismo, pero también un enorme compromiso para que la gestión exportadora de energía a los principales mercados de Asia y Europa deje bien parado al país, porque para que el mundo confíe en nosotros es imprescindible hacer bien las cosas desde el primer minuto. Río Negro tiene el hidrago y tiene proyectos para asegurar el mejor desenvolvimiento de todo lo que comenzará a suceder a partir de ahora. Nuestra gratitud a YPF por haber elegido a Río Negro, por su decisión histórica de exportar por la Patagonia los recursos naturales que produce nuestra región, para que el trabajo y el empleo que el gas y el petróleo generen y de acá, para nuestra gente, para nuestras pymes, para nuestros profesionales, para nuestros técnicos, para nuestros trabajadores. Nuestra gratitud a la hermana provincia de Noquén, titular del gas y del petróleo de Vaca Muerta, cuyo gobernador, Rolando Figueroa, siempre sostuvo que Río Negro debía ser su gran puerto de salida con una mirada estratégica sobre el valor de la integración entre nuestras provincias. Nuestra gratitud a los legisladores rionegrinos que confiaron en nuestro gobierno en el momento de apoyar esta iniciativa, sobre todo a quienes se inscriben en el arco de la oposición, le advirtieron con enorme claridad que en lo esencial había que decidirse por Río Negro o por Buenos Aires. Y el reconocimiento al gobernador Alberto Bretinec, cuya co-capacidad para conducir los destinos de Río Negro vuelve a demostrarse como en otros momentos que ya compartimos juntos. Fue y es el mejor gobernador que la provincia ha tenido en los últimos 50 años. ¡Gracias!